En Nicaragua, la enfermedad del COVID-19 está controlada, esto gracias a la política de vacunación de casa en casa. El personal de los centros de salud visitan tanto las zonas urbanas como rurales, completando los esquemas de inmunización. Ya llevamos tres esquemas, entonces esto ha disminuido que la población se nos siguiera muriendo o complicando de lo que es el COVID. Entonces, solo queda ya en nuestra actitud como personas de quererse vacunar, de querer que nuestros hijos se vacunen, de querer que nuestros adultos mayores se vacunen. Porque ya llevo tres tarjetas tomadas y pues aquí estoy, no me ha pasado nada. Alison Palacios también completó el esquema de vacunas de este año y agradeció a los médicos y enfermeros por llevar la vacuna hasta los hogares, ya que algunas veces las tareas domésticas le impiden a las mujeres acudir a los centros de salud. ¿Con esta vacuna has sentido que se han enfermado menos en tu casa? Sí, gracias a Dios, sí. No lo hemos enfermado sinceramente con la vacuna. Los pobladores de Vista de la Poyeque instaron a las familias permitir el ingreso del personal médico, ya que la salud está llegando hasta sus hogares y de forma gratuita. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias. Tania Sirias. Tania Sirias.